¿Quién es Jack, a.k.a. El Destripador? Apenas empiezo este video ya tengo miedo de lo que pueda pasar. Puto YouTube de mierda. Jack es el cuarto participante del Ragnarok, la batalla definitiva entre Dios y el hombre en la que se definirá el destino de la humanidad. Pero a pesar de que pelea para salvarnos, desde el principio se nos deja bien en claro que es la peor escoria que ha existido nunca y que fue buscado por las autoridades durante mucho tiempo sin éxito alguno por cometer al menos 5 crímenes atroces contra mujeres, el asasín más sanguinario de finales del siglo XIX. Pero no siempre fue así, puesto que el origen de su maldad nació del más profundo amor. Verán, su madre era una prostituta que, habiendo abortado en 5 anteriores oportunidades, solo lo tuvo porque se enamoró de su padre, uno de sus clientes quien le prometió regresar a casarse con ella cuando triunfara como dramaturgo, pero nunca regresó. Y cuando 13 años más tarde se enteró de su boda con otra, la madre de Jack, quien hasta ese momento le había brindado el amor más puro y sincero, mostró su verdadera cara, una de odio y desprecio hacia un pequeño e inocente niño que tuvo que soportar a su corta edad que su madre lo maldijera alegando que preferiría que estuviera muerto. Pero lo peor es que tuvo que enterarse de la forma más cruel que en realidad ella nunca lo quiso. Él solo era lo único que mantenía con vida la promesa de amor que aquel hombre un día le juró y a quien ella amaba con locura. Las duras palabras de su madre calaron hasta lo más profundo de la mente y el corazón de Jack, quien a diario recibía insultos y humillaciones para llevar comida a casa, incluso era golpeado constantemente. Jack podía ver el aura de las personas, sus sentimientos y emociones se representaban con diferentes colores, odio, ira, desprecio, ego. A diario era lo que veía a su alrededor. Su único refugio era su madre, quien hasta ese momento desprendió un color dorado intenso que llenaba de esperanza el corazón de Jack. Ese color era amor, era y no hacia él. Porque desde el mismo instante en que supo que su amado la traicionó, su color se tornó del mismo de todos aquellos que lo maltrataban y humillaban. Y con la mente perturbada y el corazón destrozado, decidió ponerle fin a ese sentimiento. Y mientras lo hacía, descubrió un nuevo color, uno que nunca antes había visto, el color del miedo, el cual ante sus ojos era el más hermoso de todos, al punto de obsesionarse con él. Y por esto es que fue llamado el criminal más sanguinario de toda Inglaterra en ese siglo. Luego de su primer crimen, buscó y acabó con la vida de su padre, el hombre que hizo sufrir a su madre, pues, a pesar de todo, la amaba como a nadie. Después de eso desapareció entre las multitudes de Londres, y nunca más fue visto, hasta este momento, en el que para librar a la humanidad de la extinción, debe enfrentarse al símbolo inigualable de la justicia, el semidios con una voluntad inquebrantable, el héroe de héroes, Hércules. ¿Cómo se llama esto en tu país? Deja tu respuesta en los comentarios, suscríbete si estás en YouTube, sígueme si estás en TikTok, y dale a like si estás en Facebook.